Te invitamos para que asistas a dos noches de concierto musical cristiano con el compositor de la cumbia cristiana, el Cheque, el Cheque León, el Cheque León, directamente desde Veracruz para Tabi, Quintana Roo. Y hoy, con más de cuarenta años de trayectoria y más de mil temas escritos a diferentes ministerios musicales, se presenta con su más reciente producción. Muchos tienen la esperanza en el hombre, creen en todo pero menos en mi Dios. Mi Dios es real y poderoso, mi Dios es tan grande y maravilloso, es mi salvador, es un victorioso, mi Dios como él no hay otro igual. No te puedes perder esta gran bendición, los días 18 y 19 de este mes de mayo, sí, los días 18 y 19 de este mes de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en el Tomo del Pueblo. Te invitamos para que asistas con toda tu familia, no te lo pierdas, no te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!